Existo para esas personas y empresas que trabajan todos los días por salir adelante. Existo para aquellos que no tienen oportunidades y para los que las tienen, pero puedo atenderlos con mejores alternativas. Existo para poner al alcance de todos productos y servicios en cada esquina, en cada barrio, en aquellos lugares donde se vive el día a día. Existo para ser esa voz que necesita ser escuchada. Existo para ser el aliado financiero que permite lograr pequeños deseos que pueden hacer la vida de muchos un poco mejor. Existo para ayudar a encontrar un espacio ideal a todo el que lo necesite. Existo para que la suerte esté más cerca de los que tienen muchos sueños. Existo para ofrecer soluciones tecnológicas que permitan el crecimiento de diversos negocios y su competitividad. Existo además para generar bienestar social, trabajando por aquellos que hacen posible que seamos un grupo humano que piensa en los demás. Por esto, soy el aliado y amigo de la gente en la que nadie había pensado, de aquellos que se preocupan por el día a día y necesitan un apoyo, un aliento para seguir. Por estas y más razones, somos el Grupo Redditos, un grupo para todos.